El comandante general de la policía informó que el personal policial que estuvo a cargo de la recepción a postulantes de las escuelas policiales serán removidos de sus funciones tras identificarse una organización criminal. Se está cambiando a todas las autoridades que han dirigido las diferentes unidades de posgrado, de pregrado. Estamos hablando de la Academia Nacional de Policías, de las escuelas básicas, de la Unipol. Se ha cambiado y se está cambiando. Persona de la Academia Nacional de Policías, ESVAPOL y la Unipol serán removidos de sus funciones. Y de acuerdo a todo lo que se vea conveniente, las personas que han participado en este hecho, también se seguirá cambiando. Y esto es algo rutinario. Nosotros estamos comenzando esta presente gestión y vamos a llevar adelante el cambio de destinos de la presente gestión. Entonces va a haber un movimiento de personal institucional en este campo. La jornada pasada, seis personas, funcionarios de ministerios, declararon ante la Comisión de Fiscales que investiga los hechos irregulares en la Academia Nacional de Policías, donde se detectó que se hacían cobros irregulares a postulantes. Estos fueron liberados. Aún se espera la convocatoria del excomandante general de la Policía, Faustino Mendoza, toda vez que aparentemente existirían ilícitos desde la gestión 2018.